En otra información, el CACIF indicó que la justicia es uno de los pilares fundamentales de la democracia, por lo que instó a las comisiones de postulación que pueden elegir a los candidatos más idóneos para ocupar las magistraturas y que de esta manera contribuyan al tema de la certeza jurídica. El líder que se vuelve importante es uno de los pilares de la democracia que tenemos en Guatemala, es el pilar de la justicia. Entonces creo que hay una gran responsabilidad dentro de los diferentes entes que están en las comisiones a realmente ponerle un énfasis muy claro en esos perfiles que van a ir dejando pasar y que realmente tenga una conciencia de qué estoy dejando pasar y qué debería de retener, porque no van a contribuir a poder generar ese equilibrio de ese otro poder que tiene que ver con la justicia en el país y que lo necesitamos para esa certeza jurídica y para ese avance en el desarrollo. Gracias.